Brutalmente fue maltratada una mujer de 20 años en la vereda El Cerrito, cercana al municipio de Sabana de Torres. La situación se vio en medio de un hecho de intolerancia, en donde, según cuentan testigos, el agresor no soportó el rechazo de la víctima. El vecino que estaba enamorado de mi sobrina y la verdad pues no teníamos conocimiento de los hechos, decidió ingresar a la caca aprovechando que ella estaba sola y que se estaba bañando para intentar acabar con la vida de ella por haberlo despreciado. Esa tarde pues estábamos compartiendo en familia allá afuera de la casa, cuando de pronto tipo 7 y 15 de la noche escuchamos unos gritos desgarradores, pues al escuchar los gritos me dirigí lo más rápido que pude, ingresando a la casa de una manera brutalmente porque no tuve que ver con nada, sino fue meter el cuerpo con todas las fuerzas para poder abrir la puerta de la parte de delante de la casa. Según el relato, los gritos de la víctima alertaron lo que sucedía y el agresor fue hallado en la escena, pero él en ese momento también intentó hacerse víctima. Lo que ingresé pues estaba todo oscuro, solamente prendía la luz del baño y escuchaba que mi sobrina pedía ayuda, auxilio. Al ingresarme me encontré, me estrellé directamente con el agresor donde él decidió agarrarme de los brazos y me gritaba, era se nos metieron, se nos metieron. Pues la verdad estábamos confundidos porque pensábamos que era que el esposo del marido la estaba agrediendo, pues pensamos que el vecino había ido a auxiliarla, pero nos encontramos con la sorpresa que él era el agresor. Estaba toda ensangretada, propinándole él cinco apuñaladas, una apuñalada se la propinó en el ojo derecho, una en el cuello, una en el antebrazo, una en el pie, o sea, tiene diferentes heridas en todo el cuerpo. En medio de la situación, la población intentó tomar justicia por su propia mano, logrando intervenir la policía, quien detuvo al señalado, quien fue trasladado a Sabana de Torres. Sin embargo, el hombre fue dejado libre a pesar de las denuncias y pruebas que dicen tener en su contra. Yo le comenté a la fiscalía que por favor se veía la oportunidad de que ellos se pudieran dirigir hasta acá para que nos ayudaran en el caso y que vinieran pues también porque la comunidad detuvo al agresor y decidió entregarlo a la ley, que ellos nos colaboraran en esa circunstancia. La policía dirigió dos patrullas de uniformados acá a la vereda, dándole la captura al agresor. La razón que me dieron ayer de parte de la Sijín es que lo habían dejado en estado de libertad porque en sí hasta el momento no se ha podido generar una orden de captura debido a que los fiscales y los jueces se encuentran de vacaciones y que retornan hasta el 12 de enero. Justicia pide a esta familia, quien además teme por la vida de sus parientes. En el momento el agresor se encuentra libre y nosotros acá preocupados porque la verdad tememos también por la integridad del resto de la familia ya que el agresor amenazó a otras personas más de la familia. Aún no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades. Se espera que se actúe con justicia frente a este caso que deja a una mujer más afectada en su integridad física y psicológica al ser víctima de violencia de género. Gracias por ver el video.